Señoras y señores, con todos ustedes, aquí aparece Brown de Adrogué, aquí está el equipo de Bicó. Aquí aparece, aquí está el Gallo, con todos ustedes, el Deportivo Morón. Encabeza la fila el capitán, que hoy regresa a la titularidad, la referencia para Cristian Lillo. Mirá que facho metió. ¿Cómo te dije? Rock and Roll de los 60, fíjate. Y como se engancha la cadena... Sí, dos grandes técnicos de la categoría. Cada uno con su estilo, con sus formas, con sus métodos. Por eso Sosa para el córner, advierte, se siguen tomando, allí va Coronel, centro. La baja López, la termina sacando esa pelota Sánchez. Completa Costa. Intenta salir ahora sobre el costado, derecho a Noble, había pierna arriba. Tiro libre para Brown. Le viborió raro. Con González, Schoenfeld para López. Se impone el centro para Levato, viene el centro, llega González. En la línea, la saca Kipes. El rebote le queda, esproban. Hay falta de coronel. Se ha salvado, Brown lo tuvo. Buena jugada de Morón, la mejor del partido. Qué bien rompe López, González por afuera. El animal lo ve, llega González, apareado. Le pega con lo que puede y en la línea la saca el primer zaguero de Brown. López. Atención. Me parece que será de Coronel. 21 minutos, debería ser de Coronel. Se aleja Coronel, mirá vos. Queda Angelini, González. Allí va González, a las manos de Horacio Ramírez. Le dio buena rosca, buena dirección, buena rosca. Pez. Espera Schoenfeld, lateral de Adín. Viene para Schoenfeld, López, Levato, González. Ah, no se puede creer. No se puede explicar lo que acaba. Qué bien el movimiento, miren el movimiento de González. El 8, atrás de la jugada, siempre siguiendo la pelota. Llega para darle de lleno. Tremendo lo que sacó Ramírez. A puro reflejo, tiró la mano izquierda para un costado. Ramírez. Mirá cómo se paran todos en la línea del área. Ollón de adelanto. Atención. Dos en la barrera. Morón buscando el primero. Allí va Coronel. Arriba, ¿no? Y tanto Orfila como Bicón mandaron a... Y Angelini para el tiro libre. Atención que va el gallo. Morón quiere cantar en Adorogué. Le va a pegar Coronel. Centro. Mayola que la peina y la manda al córner. Señoras y señores, hay que llegar. Grito Orfila. Habrá tiro de esquina para Morón. Coronel le va a pegar bien el centro. Primer palo. Acosta. Ramírez con los puños. Falta, falta, falta. Era más cantado que esto terminaba. Falta el arquero. ¿Por qué tiene que explicarlo? Bueno, porque se enojó López. Lo cargó. Marré poner Kipés. Que termina jugando como stopper sobre la banda derecha. Con el ingreso de Rechia y la línea de cinco en el complemento. Kipés con el lateral. Viene el primer palo. Va Beliné la peina. Y no la pudo empujar esa pelota. Por el segundo palo. Mancilla. Se ha salvado. El Tigre. No pudo tocarla por un poquito. Me parece que está en posición adelantada cuando parte el cabezazo de Beliné. Jacob. En el primer tiempo con Gastón González. 17 minutos. Va cayendo la tarde de viernes. Algo le dice. Coronel Angelini. A la pelota a las diez. Alguien ahí. Ahí en el banco. Se mete un amigo. Está robando toda bárbara. Angelini con el centro. Levato. Ah, no. Varesto. Y en esta no tuvo un arco. No lo puedo creer. Esto sigue cero a cero. Lo perdió Levato. Abajo del arco. Era empujarle. Le pegó tan mal que se fue por arriba del travesaño. Morón tuvo dos goles hechos. Un minuto. Segundo tiempo. La orden del árbitro. Le va a pegar Kipes. Cara a cara con Galván. Atención. Va Kipes. Por arriba del travesaño. El Chan Orfila lo celebra como un gol. Esto sigue cero a cero, Varesto. Lo mal que le pegó Kipes. Una conversión de rugby. Arriba. Una posibilidad inmejorable de Brown. Jiménez. Mayola. Va para Costa. La saca Din. Le queda en el pecho. A Balbi. Balbi con Bellinets. Enganchó contra Basia. Bellinets puede descargar para la trepada de Kipes. Se viene Kipe. Los dos al piso. Traban con Angelini. Se reincorpora Angelini. Pegó en Kipes. Sánchez que la pisa. Lucha Sánchez. Pasó. Sigue Sánchez. Se la dejó a Dacampo. Este es Dacampo. Balbi para pegarle. Balbi de zurda. Gol. 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 De Brown. 35 Qué tanto por arriba, era por abajo Vinieron tocando de afuera Hacia adentro, por abajo Valvira para, acomoda Dispara inatajable para Galván Lo gana Brown La primera vez en la... Uno de los asistentes, el que se había peleado Con Orfila anteriormente Vino toda la gente de Morón A decirle absolutamente de todo Esto ya es un desmadre ¿Sabés qué pasa, Marian? Lo vi mientras gritaba el gol El colaborador de Bicó Que salió corriendo, celebrando el gol Pasó por delante del banco Al banco de Morón Desde el banco le empezaron a gritar Algunos de los jugadores de Morón fueron a buscarlo Enloquecido González, Mariana Sí, la policía ahora lo que hizo fue cerrar el túnel Con una reja A ver, el banco de suplentes también le tiran A Chavedra, primero González Se abre por derecha Din La pelota adelante viene para Sala Sala le pega de zurda Saque de meta Qué lindo latigazo de zurda Tenía compañero por la izquierda Eligió pegarle de afuera a Sala El campo Acosta y Belinets Solamente en el área Viene el centro de Jiménez El rebote Llegaba Quípez De penal, de volea El look que hizo la gente Era para seguirlo así como dijo Zincín Nos reencontramos Nos reencontramos hoy 21 a 10 en Tucumán San Martín Estudiantes de Río Cuarto Con Lima Con Ramenzoni Y con Zárate Con este golazo de Balbi Branda Drogué ganó y es puntero Gracias por su compañía